Hay que explicarle bien el juego, ¿no? Explícalo ahorita, Yale Ya, a ver No sé quién es tampoco Tengo una partida, trajimos la partida Ya, yo te voy explicando Como tú te llamas agente P Tú haces tus cosas normal, todo tranquilo Y si Alejandro reporta el cuerpo Tú tienes que hablar como que eres tú, Alejandra Claro O sea, si ves el asesinato Y no está tu personaje ahí No puedes decir nada Si el asesino es tu personaje, tiene tu nombre No puedes decir nada tampoco Porque como que, ¿no? O sea, como que tienes que defender al asesino Si eres tú, si eres tu nombre O sea, tú defiendes tu nombre Si Alejandro está muerto, tú no hablas A pesar de que tu personaje esté vivo Tú lo puedes manipular, pero no hablas Claro Porque tu nombre está muerto Y la mayoría de gente como que espera Que su personaje diga por quién va a votar También puedes votar por tu lado A ser tondontería Si quieres hacer esa Por lo general es como que Eso, eso pues, ¿no? Estoy viendo un fantasma Nosotros estamos por decir como que Yo, tal persona, voy a votar por Y tú como que le dices a la otra persona Que vote por Esa Cosa que puedes hacer, ¿no? Pero sí, o sea, ya sabía Chau Síguela explicándome No es el pato Estoy muerto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú dónde? Entonces tú ahorita me vas a decir ¿Por qué? Yo te encontré por ahí Te perdí en los meteoritos Qué raro que me hayas visto meteoritos Porque yo he estado ahorita en electricidad ¿Dónde lo encontraste? Dale Tu personaje está ahí Debe estar Tirado por vos En la basura Debe estar Ahí debe haber terminado el baño No sé qué Ha sido un día duro para el baño Más comentarios no puedo decir Porque no he visto nada sospechoso Así que Les dejo a ustedes, amigos míos Que decidan y voten a un inocente Yo voto skip Yo voto skip ¿Y tú, Alejandro? Voto skip, por lo que yo También voto skip Voy a votar por skip También voto skip Oh, yo todavía no voto ¿Y por qué estoy votando? Mejor todos que skipíamos ¿Por qué yo skipeo? ¿Por qué yo skipeo si todavía no he skipeado? Para ver cuál es todo ¿Quién es feliz? Mi cuerpo te controla solo Alejandro, habla para escuchar tu voz Alejandro, más o menos entendiste Sí, ya entendí más o menos Es rompecabezas, literal A mí ya me dolió la cabeza O sea, ponilebre Es juego de rol De más que nada Exacto Es fantasma No sé, espero que Yareva bote el botón Para decir que alguien me vio feo Y lo fumamos Mira el fantasma Lo veo vivo Oh, no ¿Ya entendiste más o menos? ¿Saben qué es lo gracioso? Que yo había visto Cómo se movió en una rendija Pero nunca supe quién era Pues yo estaba Yo puedo decir que yo estaba Agente P Habla, habla, agente P Agente P Estaba en comunicaciones No, agente P Agente P Mi persona que es agente P Puedo explicarlo A ver Lo que pasaba Es que yo estaba pasando por O sea, al costado de electricidad Me pasé por armería Y queriendo ir por el lado de Los campos O los escudos Y me encontré con el cuerpo De Rayo McQueen Este niño es Pinocho No vi a nadie No vi No vi a alguien No me crucé con nadie La verdad Solo fui y lo encontré el cuerpo Y lo tuve que reportar Obviamente Porque si lo dejo pasar Me van a echar la culpa a mí Después Entonces No tengo a quién culpar Más que votar por equipo Yo puedo decir Que voto por agente P Porque a Luambi y a Yale Me los topé varias veces Y a Batú también Entonces Está entre agente P Y Alejandro Pero agente P Ha votado a varios cuerpos Así que Yo voto por agente P El hecho de que tenga suerte Para encontrar cuerpos No significa que soy yo Yo que tengo Yo que tengo La pasada Sí la aplicaste Alejandro ¿Tú por quién votas? Para Porque solamente la verdad Encontré Estaba acompañando por ahí Encontré un cuerpo Nada más Junto con agente P Yo no estoy segura Batú Alejandro ¿Qué opinan? Luan Yo Creo O sea Estoy entre Batú Gente Agente P La verdad Aquí no Es que claro Lo visto mucho La partida Claro Es que Estoy entre esos dos Pero No sé Yo Tenería skip La verdad No tengo idea El skip El skip Voto por skip Yo voto por skip Voto por skip Voto por skip Yo también Voto por skip Yo también No votaste No tengo idea Por qué no votaste por skip Pero Me gusta No mami Se mueren los muchos Yo sigo diciendo Que esa gente P Él está inmultando Se te escucha Está muerto Pues también Está muerto Estoy muerto Y hasta acá Se escucha la risa Yo solo a decir que Bueno Solo acabamos Mi cabeza rápida Está muerto No sé Yo no estoy muerta Está Chacate igual En el chat Dicen que La Lu Tiene una voz De política En campaña De conversión Sí Voten por Luan V Presidento del año ¿Qué? Agente Mataron a Bacu No No entiendo La suerte Mucha gente Es que Exacto Te juro Te juro Te juro Te juro Que te juro Son dos No Creo que Fuertemente Lo que dice Yareva Siempre se los encuentra Él Yo también creo lo mismo Yo también creo lo mismo Que Esa Pues Muy Es que Hay que descartar Al fin y al cabo Si eres inocente Te llamas unas disculpas Si eres muy importante Bueno Pues Buenas noches Por lo menos Por mi parte Quizás No es tan buena Porque Me acabo de encontrar Con un cuerpo Pátigo por la mitad Ponado Desgollado Y No fue una escena Muy bonita de ver La verdad Es algo Traumante Es algo trágico Para la corta edad Que tengo Entonces Vengo a explicarle Nada más Que estuve andando Y me encontré Con el cuerpo Y tuve que reportarlo Por la misma razón De la vez pasada Que Si no lo reportaba Me culpaban a mi Suprame este ojo Dale Vota por agente P No han visto Vota por No van a visto Alejandro Por agente Hay que descartar Te encontrás No Hay que descartar Alejandro Porque Si no eres tú Su debida Disculpa Pero si no Toma la perra Alejandro ¿Por qué votas? No Yo voy a hacer La de pilata Si no de lado Las manos Voy a votar Por mi mismo Me voto A mí mismo ¿Qué le pasó A mí? ¿Qué pasó A mí? Corazón ¿Qué me pasa? Yo 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 no voté Por Yali Yo voté Por Agente ¿Qué pasó? Piquen El botón Piquen El botón Cáete El botón El botón Es quege Mejor, mejor reportar el cuerpo Hiceme tu cico No 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 Se me Está muerto ¿Qué es que está muerto? 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 Mejor, soy pro ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Si votó a mi compañero Se me concilió el juego No sé qué onda Se votó A la gente pelo votó al final del juego Pues sí Yo vi cómo lo que pasó No sé qué pasó Pero fue lo máximo En menos ocho En menos ocho fue lo máximo Muchachos, yo sigo De verdad que Mi fantasma está acosando a Alejandra Toda la partida Cada vez que muero Mi fantasma aparece acosando a Alejandra Todo el rato Tengo una cosa dura Agente P, agente P Entra, agente P Arta, agente P Gracias.